Hola, muy buenas, les habla el ingeniero Alexis. Si ustedes quieren hacer este tipo de escaleras, que son escalones en voladizo, justamente como podemos ver aquí, es muy importante tener en cuenta lo que es la altura del escalón y el peralte efectivo, para que puedan soportar lo que son estos escalones, las cargas de las personas. Y otra cosa también muy importante, que entre más delgado dejamos este escalón, de hecho el cliente quería que quedara más delgado que esto, pues bueno, el problema es que se sienten vibraciones, si nosotros empezamos a decrecer esa altura, la vibración obviamente se va a sentir, y al momento de colocar el cristal, pues obviamente va a golpetear lo que son las orillas del cristal, y es muy probable que lo rompan. Entonces hay que cuidar ese aspecto, por supuesto que esto viene en el plano estructural, nosotros hacemos estos planos estructurales, hicimos lo que es este cálculo, y muchos más cálculos de casas, edificios y de muchas otras estructuras. Ahora, muchos en la práctica ven este tipo de escaleras con un cierto armado, con una cierta altura, y tratan de copiarlos a otros proyectos sin hacer un análisis. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que si tenemos una longitud mayor, pues obviamente ese escalón se va a empezar a fisurar en estas partes de acá, y se va a sentir una vibración muy grande. Ahora, si está más corto, pues obviamente va a quedar sobrado, y se va a despreciar un poco de acero. Entonces por eso es importante que dentro del cálculo estructural, dentro de los planos estructurales, pues venga todo lo que es el... todos los planos estructurales, cimentación, lo que son escaleras, y es muy importante especificar cómo van a ir las escaleras, si es de concreto armado, si es de acero, cómo las quiere el cliente. Eso por supuesto que nosotros preguntamos, y bueno, todos los elementos debemos de ir revisándolos. Ahora, para aquellos que tengan curiosidad de cómo armamos lo que son estos escalones, bueno, lo que tiene una altura de 12 centímetros del escalón, tiene una longitud de, bueno, de este punto a este punto, de un metro, y en el armado podemos colocar varillas de media o de tres octavos, por ejemplo, tres de media en la parte superior, y para generar lo que es el estribo también debemos de agregar lo que son varillas en la parte inferior. Podemos agregar igual tres varillas en la parte inferior de tres octavos, o podemos hacer diferentes arreglos con diámetros menores, por ejemplo, en la parte superior podemos generar lo que son seis varillas de tres octavos, y tres en la parte inferior, para que se genere el cuadro, y podamos generar estos estribos, ya que para este tipo de escaleras, en el análisis, pues obviamente requerimos lo que es esos estribos para que puedan reforzar lo que son estos escalones, y no fallen principalmente por cortante. Ahora, si quieres algo particular, y bueno, no estar ahí arriesgando o inventando, pues bueno, puedes consultarnos, te podemos cotizar sin ningún costo, y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y servido, si les sirvió no olviden compartirlo, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.